¡Cosas son de Equestria Girls! ¡Pero creí que Sunset Shimmer estaba en física avanzada! Esto es física normal, amiga. ¿Qué? Los cambios de horario finales deben hacerse para el final del día. Yo debería estar en carpintería con Pinkie Pie. ¡No! Esa pintura de alto nivel sin amigas. Yo solo me inscribí a teatro para estar con Rarity, pero no estaba ahí. Y fue muy teatral, pero por las razones equivocadas. No se preocupen. Yo lo arreglaré. ¡Qué bueno, amigo! ¡Gracias! Es la clase de matemáticas más extraña que he visto. ¡Es carpintería! ¡Oh, oh! Sunset debería estar aquí. Pinkie Pie, ¿has visto a Sunset? Oye, ¿no sabía que estabas en física avanzada? ¿En física avanzada? ¡Qué alivio! Creí que era mala educación física. ¡Raybaudash! ¡Va para allá! ¡No elijas equipo sin mí! 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 Chicas, creo que puedo hacer que todas tengan un periodo de clases juntas. Pero este es el cambio final. ¿Entienden? ¡De acuerdo! ¡Gracias! Bueno, no nos mintió. El almuerzo técnicamente es un periodo de clases. ¡La mejor clase que hemos tomado juntas! ¿Alguien ha visto a Sunset? Yo creo que debería tener el almuerzo a esta hora. ¡Gracias!